Buenas a todos, caballeros y cabelleras, aquí Fargan con un nuevo vídeo de Happy Wheels y sin Playstation 3. Vamos con el mapa de Off Course y hoy contamos con la colaboración de unos invitados muy especiales. Muy atentos, por favor, yo creo que merece la pena. Eso es, Seeker. Vamos allá, vamos allá, me lo propongo pasar de una, de una vez, ¿vale? Y sin un rasguño. Bueno, vamos a ver si soy capaz de pasar de aquí. Ya se me están durmiendo. Vamos, vamos. Eso es, eso es, eso es. No. Bueno. Retiro lo que me lo voy a pasar de una vez. Eso, tú disparame más flechas que como no estoy muerto ya, va a rematarme. Vamos. Esta sí. Esta sí. Vamos allá. Madre mía, yo me he quedado con la misma cara, ¿eh? Yo me he quedado con la misma cara, chavalote. No te preocupes porque de aquí, esto ya, vamos, esto ya va sobre ruedas. A la tercera va la vencida, como dicen. Vamos allá. Vamos allá, vamos allá. Si me lo paso con esta, mañana me llega la play. Si me lo paso de esta vez, mañana me llega la play. Bueno. Como me llegue partida en dos, igual que me he quedado, mal, mal vamos. Vamos, vamos, vamos. Es que no tengo, necesito el apoyo de mi hijo que va aquí detrás sentado conmigo. Sin él no soy nada. Vamos. Nosotros podemos. Ahora sí. Ahora sí. Este cristal me da un miedo. Vamos, vamos, vamos. Esta vez sí. Saltito espectacular y... Madre mía. Madre mía, madre mía. Madre mía. Me ha cazado con cual ballena. Cual ballena. El arponcito. Vamos allá. Bueno, me está costando... Me está costando un poco, ¿eh? Parece que... Parece que me está costando un poco. Pero tengo... Tengo esperanzas. Yo creo que esta... Esta puede ser la definitiva. Esta puede ser la definitiva, si no me caigo de boca. Vamos a intentarlo, venga. Vamos, Fargan. Vamos, Fargan. Estoy a tope. Me noto... Me noto... Me noto... Me noto fuerte. Me noto... Me noto que esta... Lo consigo. Vamos. Vamos. Cuidado con la bola. Cuidado con la bola. Cuidado con la bola. No te asustes. Se me asustan. Se me asustan los... Los chavalitos. Que están viendo el vídeo. Venga, vamos. No pasa nada. Vamos allá. Vamos allá. Si logro pasar esto... Si logro pasar esto... Está hecho. Si logro pasar este punto... Está hecho. ¿Vale? Vamos. Esto va por partes. Me han matado ya... Ocho veces. Pero no pasa nada. Si se consiguiera toda la primera... En esta vida... No, no, no. Vamos, vamos, vamos. Pasa, 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 pasa. Mi cabeza. Se me están durmiendo. Se me están durmiendo. Confiar en mí. Confiar en mí. Necesito confianza. Necesito que confiéis en mí. Yo creo que esta vez... Esta vez es posible. Vamos, vamos, vamos. Me da miedo eso... Eso que va volando por delante mía. Porque eso como te enganche te parte. Te parte. Por Dios, ¿pero esto qué es? ¿No voy a ser capaz de pasar... Esa zona? Vamos. Vamos, vamos. Bueno, esto lo tengo dominado ya. Esta parte la tengo dominada. Bueno, a ver si soy capaz de pasar... Por aquí. Bueno, me está costando un poquito esta cuesta. Esta cuesta cuesta. Vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, por Dios, en serio. Bueno, bueno, he perdido al niño. No pasa nada. He perdido al niño. Yo sigo... Parezco el colgado de Notre Dame. Me ha salido chepa. No pasa nada. Ya, se me rompe el grizzal. Como no. Ay, Dios mío. Venga. Estoy un poquito desesperado, ¿vale? Voy a ir un poquito más con calma. Vamos, 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 vamos. ¿Eso es roja? Dije que sí. Bueno, bueno, bueno. Tenemos un árbitro que ya... No pita. No sabe pitar. Se ha tragado el pito. Venga, vamos a hacerlo. Yo creo que esta es la definitiva. Yo creo que esta es la definitiva. Vamos, cuidado. Párate, párate. Con tranquilidad. Eso es. Eso es. Perfecto. Vamos, vamos. Vamos. Estoy a tope. Llego intacto con mi hijo y todo. Vamos. Cuidado con el cristal. El cristal. Despacito, despacito. Bien, bien, bien. Bueno, el arpón. El arpón. Le hago el lío. Le hago el lío. Me ha pasado, me ha pasado rozando, rozando, rozandito. Bueno, lo tengo hecho. Lo tengo hecho, lo tengo hecho, lo tengo hecho, lo tengo hecho. Aquí está la salida. ¿Eh? ¿Eh? No, por favor, no, por... Sí, sí, está la salida aquí. Bueno. ¿Qué deciros? Si os ha gustado el vídeo, like favoritos por nuestros invitados especiales que nos han acompañado. Y porque estoy hecho un campeón. Es que sí, claro que sí. Sí, sí, sí.